La Distancia Sé que cada vez que me alejo de ti caigo en el terreno de la soledad Sé que sin ti nada soy Es por eso que te entrego mi corazón Eres el motivo, la razón Todo en mí, la luz al sentido de existir Eres el motivo, la razón Todo en mí, eres el aire que respiro Y en ti se encierra todo mi vivir Sé que cada mínimo latido del corazón Está sujeto a Dios Sé que solamente en su mirada Debo yo apoyarme sin mirar atrás Sé que sin ti nada soy Es por eso que ante el dobleo de corazón Eres el motivo, la razón Todo en mí, la luz al sentido de existir Eres el motivo, la razón Todo en mí, eres el aire que respiro Y en ti se encierra todo mi vivir Mi amado Jesús Me he dado cuenta que sin ti yo nada soy Nada soy Nada soy Eres el motivo, la razón Todo en mí, la luz al sentido de existir Eres el motivo, la razón Todo en mí, eres el aire que respiro Y en ti se encierra todo mi vivir Eres el motivo, la razón Todo en mí, la luz al sentido de existir Eres el motivo, la razón Todo en mí, eres el aire que respiro Y en ti se encierra todo mi vivir